Duelo de altos vuelos el que afrontará este próximo sábado a partir de las 5 de la tarde el Ángel Jiménez Puente Genil. El conjunto cordobés visita la difícil pista del Recoletas Atlético Valladolid, tercer clasificado de la Liga Sobalzacir. El cuadro pontanés buscará sumar su tercera victoria de homicilio en el pabellón Huerta del Rey, feudo del equipo puzelano que no ha cedido ni un solo punto como local en los cuatro partidos que ha jugado hasta el momento. Séptimo contra terceros protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la decimocuarta jornada de Liga, distanciados en tres puntos en la clasificación. Los pontaneses han vencido en dos de sus últimas tres salidas, 28-29 a Naita Asuna y 22-27 a Guadalajara. Las sensaciones como forasteros son realmente buenas en el equipo de Paco Bustos, que dejó muy buena imagen ante el todopoderoso Barça en el Miguel Salas. Este jueves, el extremo izquierdo José Padilla ha sido operado en la capital de España de una lesión en su tobillo derecho. El jugador cordobés será la única baja en el equipo andaluz para el choque en Valladolid. Por su parte, el conjunto entrenado por David Pisonero buscará su quinta victoria consecutiva como local y afianzarse en la parte alta de la tabla. Tras tres triunfos consecutivos, los puzelanos cayeron por la mínima en su último compromiso ante Villa de Aranda, por lo que afrontarán con ganas de resalcirse de la inesperada derrota el partido de este fin de semana.